Tienes que entrarle con una estructura de negocio. Exactamente. O sea, ya no es saber que chingillano es furgoneta. Exactamente. ¿Qué pasa, gente? Esto es 11.11 y los próximos 11 minutos y 11 segundos. Kenji Hino, porque la otra vez ya me dijo que se decía Hino. Oye, ¿está acá? ¿Cómo estás, güey? Muy bien, ¿no? ¿Te voy a decir algo? No es porque estés acá, ni te quiero. No es la hora del cebollazo, pero yo creo que Ángel va a estar de acuerdo de los 11.11 que más recordamos de gente que le apasiona hacer lo que hace, que están contentos con lo que hace y que vienen y dicen, ¡Güey! El tuyo. Cuando tú has estado por acá, en su momento tu hermano también. Pero qué chingón ahora tú emprendiendo, haciéndole en la actividad empresarial, artística. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué estás haciendo? Híjole, no, hombre, de antemano, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, soy fan, fan, fan de su programa, de lo que hacen. Y de igual manera siento que han sido pláticas súper significativas. Bueno, pues ahorita, a raíz de todo esto que sucedió, ¿no? De pandemia y todo esto, y todavía los estragos de post-pandemia y todo, pues algo despertó en mí muy cañón, ¿no? De decir, oye, ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy yo musicalmente, empresarialmente también, no? Como un stand de emprendedor, de empresario. Y dije, es hora, pues, de salir de las penumbras, ¿no? De salir de la bataca, de salir de acá desde atrás y ver qué hago, ¿no? La verdad, lo empecé como un ejercicio personal de hacer este proyecto. Y una cosa fue dando a la otra. Y la verdad, siento que es como, lo puedo mencionar, como mi segundo renacer en mi vida. Y neta, estoy súper agradecido y súper feliz de esto, de conocerme y de creer en mí, de cada vez impulsar más y poder aplicar todo este camino de vida que tenemos, ¿no? Que todo, todo, ¿no? Desde la carrera que estudié hasta toda la carrera de música e implementarlo ahorita, ¿no? Entonces, me siento muy, muy, muy afortunado de poder estar viviendo esto. Y es que al final, aunque tengas toda una experiencia atrás con tu banda, con tus anteriores proyectos, cuando decides empezar en algo solo, eres nuevo otra vez y cometes las mismas pendejadas que pudiste haber cometido. Desde luego con experiencia y con mayor formación y aprendizaje, pero al final es empezar de cero otra vez, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso es un gran reto. Afortunadamente, ahorita siento como esa misma energía y esa misma motivación, ese impulso, ese empuje con este nuevo proyecto, ¿no? La verdad, siento esa misma emoción que cuando empezábamos con la banda hace 15 años, siento esa misma emoción, pero gracias a toda esta experiencia y a lo aprendido y que todo el tiempo estamos como aprendiendo justo y compartiendo, aplicándolo me hace más sentido, ¿no? Entonces ha sido algo nuevo, Reloaded, que está dando resultados pequeños, pero que cada uno de esos resultados pequeños, cada reproducción, cada persona que conecta con la música, cada aplauso, cada sonrisa, significa muchísimo, ¿no? Y es una motivación grandísima para decir, estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y hace rato afuera del aire platicábamos de la importancia del profesionalismo, ¿no? Y la disciplina en los proyectos, ¿no? Que ya no nada más se trata de soy un fenómeno... Artístico. Artístico, el más habilidoso, erudito de la música y todo. No, está bien, todos tenemos talento, todos tenemos ideas increíbles. Pero tienes que hacerlo llegar. Eso, tenemos que trabajar bien y vamos a ver todas las áreas y cómo lo hacemos y solos lo podemos hacer. Oye, ¿y qué tan diferente es el asunto? Porque anteriormente, protegido probablemente, permíteme llamarlo así, en una banda... Estás en lo correcto. Pues es este asunto, pues si no lo hago yo, lo va a hacer el otro, ¿no? O me puedo detener un poquito o si la cagamos, la cagamos todos. Aquí cuando la cagas, la cagas tú, güey. ¿No? Completita te la tienes que comer. ¿Cómo es este asunto de asumir esta responsabilidad también? Yo, la neta, me encanta, me encanta porque me encanta justo caerme para levantarme, ¿no? La verdad, últimamente he agarrado mucho esta filosofía de, a ver, te caes, te levantas. No es el fin del mundo. Todo tiene solución, todo tiene... Un camino, ¿no? Si no funcionó por acá, pues funciona de esta otra manera. Aprendemos de ese error. Entonces, la verdad, no lo había pensado, así como lo planteas. De verdad, se me hace muy interesante. A partir de todo este camino, que fue prueba y error, e intentar muchas cosas, el movimiento independiente y hacer las cosas, pues afortunadamente todo eso, ahorita ya lo metí en la licuadora y estoy con certeza haciendo movimientos, ¿no? Como calendarizando, haciendo estrategias, todo este tipo de cosas, aplicándolas a este nuevo proyecto, ¿no? Llámese proyecto musical, llámese emprendimiento en un proyecto, colaboración, ¿no? Creo muchísimo en la colaboración. Ahorita me he estado juntando con muchísima gente, como que estoy también en una filosofía de, sí, 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 sí. Claro, porque si aprendes y te nutres. Y obviamente a cosas que nos vibran, ¿no? No también a cualquier cosa, también hay que cuidar nuestra energía, hay que cuidar nuestros pasos para no desgastarla, ¿no? De repente el golpe es duro cuando andamos así como locos, nos lleva al destino, ¿no? En vez de nosotros estar trazando nuestro destino. Entonces, creo que afortunadamente ahorita, desde esta planeación anterior y estratégicamente, aunque suene como muy a ciencia, no va por ahí, no va por la onda militar, pero de verdad ese punto medio, ese balance entre estas dos cosas me han servido bastante. Es que tiene que haber disciplina al final, ¿no? Eso es súper, súper importante. Para las personas, porque yo estoy seguro que hay personas que te están conociendo, un chingo de personas que ya te conocen, pero que te están conociendo y te están diciendo, a ver, ¿en dónde? ¿Cómo te encuentro en redes? ¿Cómo te encuentro en los servicios de música? ¿Cómo puedo escuchar tu música? Este proyecto es nuevo, se llama Tori Notavi, así como se escucha, Tori Notavi con B grande. Estoy en Instagram como el Tori Notavi, en Facebook Tori Notavi, Spotify Tori Notavi, YouTube también. Apenas nació en noviembre este proyecto y la verdad, como lo decía al principio, fue, ni siquiera estaba pensado para hacer un proyecto, simplemente fue esta onda de llegar al estudio, una tacita de café y empezar a descubrirme, ¿no? Agarrar la guitarra, agarrar un piano, agarrar un beat, una batería y empezar a construir algo que me salía naturalmente de ese día, cómo me sentía, ¿no? Pero con las ganas de descubrir quién soy yo, qué traigo dentro de tantos años. Me empezaba a remontar a una caminata que tuve yo así súper existencial en una ciudad de hace 20 años, caminando, escuchando música que me ultrapasionaba y eran estas melodías viejas, como hablar de José José, de Dean Martin, de Frank Sinatra, cosas que decía, soy una persona atrapada en los 70s y en los 60s, hay algo ahí que me resuena durísimo, ojalá algún día pueda hacer esto. Después de esto, pues descubrí que había mucho de eso, ¿no? Abrazando obviamente las nuevas tendencias, la nueva música, todo. Me siento muy privilegiado de vivir en esta época que todo, todo está combinado, ¿no? Todo está jugando en el mismo. Entonces, a partir de ahí descubrí esto, empecé a hacer la música, me empezó a vibrar mucho al punto que la escuchaba diario, diario y sentía algo hasta que conocí a estos productores, Uriel Herrera, 849 de NNR, Norteamérica Nacional Recordings, es una disquera de la Ciudad de México. Uriel Herrera toca la batería con Natalia Lafourcade y pues tuve el honor de conocerles y decir, oye, ¿sabes qué? Me encanta lo que he escuchado, lo que han hecho, quiero compartirles eso. Ellos me dijeron, nos encanta, güey, tu rollo. ¿Qué rollo? Hay que hacer algo, métete a la disquera. ¿A ti te sorprendió lo que lograste, güey? O sea, musicalmente hablando, cuando es que yo, como soy cero creativo en esas ondas, güey, no sé cómo funciona, pero un día que reproduces eso que hiciste, dices, no seas mamón, güey, me salió esto a mí. ¿Te pasa? Sí me pasa, güey. Sí me pasa y sobre todo porque lo hago así, ¿no? Desde la intuición. Nunca estoy pensando como, quiero hacer esto o quiero hacer esto súper complejo, musicalmente esto. No, nada. Simplemente dejar salir como estas emociones y que se transmiten y se traducen a melodías y letras y finalmente digo, wow, nunca pensé que yo era esto y que podía cantar inclusive, ¿no? Porque hace rato platicamos de Furgoneta, que es, híjole, un proyecto que le tenemos tanto cariño, fue El Inicio y con Ángel, pues Ángel fue un gran pilar de este proyecto y estábamos chiquititos ahí, morritos, la guitarra más grande que yo hoy y era esa libertad de crear sin pensar las cosas, simplemente vivirlos y ahorita traté de retomar eso y la neta estoy impresionado con lo que está pasando y personalmente no me gusta ni compararlo con nada, simplemente lo escucho y me resuena y ahorita le está pasando que he escuchado muy buenos comentarios, hay una gran aceptación con los medios en la Ciudad de México y también en el país y la verdad eso para mí ya es como la cosa más gratificante que pueda existir. Torino Tavi, así lo podemos encontrar. Torino Tavi, sí. Así en muy breve, ¿tiene algún significado? ¿Son cosas al azar o cómo funciona? No, sí, fíjate que traté de abrazar bastante como esta identidad japonesa, la raíz japonesa que llevo, entonces es un juego de palabras, Torino Tavi significa el viaje del pájaro, entonces pues eso yo me considero como un pájaro que está en esta búsqueda, que está listo para volar y que no tenemos límites, tenemos alas para ir a lo más alto y simplemente creer en nosotros y a partir de ahí lo que comentábamos, lo importante de trabajar profesionalmente, de tener una metodología y enfocar lo chido ahí es lo que ha estado pasando. Esa es la filosofía. ¿Y la respuesta que has visto? ¿Te ha gustado lo que has visto en las personas que escuchan lo que haces? La neta, yo ahí es cuando estoy impresionado, estoy agradecido con la vida. Dices, sí, a huevo. Sí, sí, de que neta es de que, ¡ah, huevo, chingado! O sea, no creí que esto iba a pasar, la neta, nunca creí que iba a tener esta respuesta, aunque sean, como digo, victorias pequeñas, veo de repente, che, con una reproducción más, ¡ah, huevo! Un comentario, wow, un comentario, ¿no?, de una persona que se identificó, que me escribió, que me dijo, güey, esto de que estás hablando me remonta a esta experiencia que tuve, eso ya no tiene precio. Porque a diferencia, insisto, y permíteme insistir con el asunto de tu pasado en una banda y demás, esto es tuyo y solo tuyo, ¿no? Sí. Así como te decía hace un momento que cuando la cajeteas, la cajeteas tú, pero los triunfos son tuyos y también se magnifican, ¿no? Y eso está súper cabrón, ¿no? Sí, cabrón. Y remontando a eso de la banda, creo que lo que más aprecio de la banda es que éramos un equipo, éramos una familia, entonces todos nos levantábamos, ¿no? Todos estábamos así, ¡ah, como máquinas trabajando! Y más cabezas en un proyecto, pues, fortalecen, ¿no? Ahorita sigo con esa mentalidad, estoy colaborando con esta disquera, con productores, estoy colaborando con Santa Mafia Films, que es una productora audiovisual increíble de la Ciudad de México, y estamos armando una comunidad tan grande que nada más nos mueve, pues, la onda de que nos gusta la música y que estamos en esta onda de trabajemos las cosas profesionalmente, hagamos comunidad, sumemos, que llegue a más personas esto, ¿no? Entonces, para mí la clave ha sido eso, ¿no? La comunidad, compartir y trabajar profesionalmente. ¡Vierga, güey! Ya se nos va a acabar el tiempo. ¡Pinche Ángel nos dio 11 minutos y 11 segundos nada más! Sigan, que te sigan en tus redes sociales como Kenji Hino, ahí también estás posteando todo lo que... ... ... Gracias.